Gracias a todos los que siguen esta transmisión, el día de hoy estamos recorriendo las instalaciones del Hotel Afuente Saltillo para platicar con el personal, con los colaboradores que aquí trabajan, que nos brindan su esfuerzo y su dedicación para hacer de este uno de los mejores hoteles de la ciudad. Vamos a ver quién se encuentra aquí en esta habitación. Buenos días, Rosy, ¿cómo está? Vamos a platicar con usted un ratito, si nos lo permite. ¿Cómo está, Rosy? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, Rosy, queremos saber cuánto tiempo tiene trabajando aquí en Hotel Afuente Saltillo. Este, tengo cuatro años sin él. ¿Qué le ha parecido el trabajo aquí? Este, pues está tranquilo, ahorita está muy bien. Cuando llegó la pandemia aquí a la ciudad, Rosy, pues ya ve que el sector turístico, el hotelero, son de los más afectados. ¿Algún momento se preocupó por su trabajo? ¿En algún momento pensó que las podían despedir? Pues la verdad sí, o sea, porque sí bajó mucho la clientela y sí pensamos que iban a cerrar, pero gracias a Dios no. Y, este, pues estamos aquí echándole ganas trabajando. ¿Qué les diría a todas las personas que, pues lamentablemente sí perdieron su trabajo y que están viendo, pues, afectada su economía en esta situación? No, pues que le echen ganas y, este, pues, este, pues a lo mejor más adelante encuentran otro trabajo y, este, pues que le echen ganas. Rosy, también nos gustaría que invitara a todos los que nos siguen en esta transmisión a que visiten Hotel La Fuente Saltillo, a que conozcan al personal que aquí trabaja y, por supuesto, nuestras instalaciones. No, pues, este, los invitamos a todos, este, el, a los huéspedes, o sea, que, este, que vengan aquí a conocer Hotel La Fuente, que está muy bonito, muy padre, este, y, pues, estamos para servirles. Muchas gracias, Rosy, por su tiempo, no la molestamos más. Buen día. Buen día. Bueno, amigos, pues, ahí pudimos platicar un poco con alguna de las colaboradoras que trabaja aquí en Hotel La Fuente Saltillo, con la señora Rosy. Gracias a todos los que siguen estas transmisiones. Esto es parte de la campaña Conócenos, donde vamos a estar platicando con todo, con todo el personal que labora aquí en Hotel La Fuente Saltillo, para que usted conozca la calidad humana que hay, para que usted conozca a todo el personal que está ansioso y gustoso por atenderle.